Desde que inició la pandemia del COVID-19 en Ecuador, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 registra más de 38,288 llamadas de emergencia relacionadas a violencia intrafamiliar y de género entre el 12 de marzo y el 20 de julio. Tenemos una frecuencia diaria de 291 casos, que significa que el día de hoy 291 personas llamaron a cualquier centro 911 porque han sido víctimas de violencia. El artículo 156 del Código Orgánico Integral Penal nos habla de la violencia física y esto incluye todo el tipo de incapacidad que el agresor pudo haber provocado a la víctima, para lo cual se aplicarán las penas del capítulo de lesiones y que van desde los 30 días hasta los 7 años de prisión. En Ecuador se reportan 52 femicidios desde el 1 de enero de 2020. 32 de esos casos fueron cometidos desde que inició la pandemia del COVID-19. Hay seis mujeres desaparecidas, lo que no se tiene registro todavía, si es que han sido asesinadas o no. Hay 38 niños y niñas adolescentes que han quedado huérfanos. Frente a esta realidad, a través de un comunicado, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, anunció que lanzó la aplicación móvil Juntas, que permite activar una red de apoyo familiar o comunitario, a través del registro de hasta cuatro contactos de emergencias, que recibirán un mensaje de auxilio y la ubicación de la víctima para que puedan pedir ayuda en su nombre. También existen otros mecanismos de denuncia. Existen dos líneas a nivel legal habilitadas para el tratamiento de estos casos. La una es del 911 y la otra es del 1-800 delito, opción 4. La persona que dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género será sancionada con la pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Santiago Tello, Ecuador TV